Este miércoles 22 de noviembre, la diputada local Xochitl Jasmín Velázquez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca una iniciativa para que el Estado cuente con el primer parlamento de personas con discapacidad. En este sentido, la legisladora confió en que la iniciativa presentada de manera conjunta con los diputados Leticia Collado y Pablo Díaz sea aprobada. Asimismo, reiteró que continuará trabajando a favor de las personas con discapacidad. Añadió que es necesaria la participación de dicho sector en la vida pública y política. Destacó también que mantendrá acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes. Añadió que la transparencia y el combate a la corrupción son temas que priorizará en la agenda legislativa. Quiero comentarle a la ciudadanía que presenté una iniciativa para que en Oaxaca se lleve a cabo el primer parlamento de personas con discapacidad. Estoy segura que en los próximos meses se va a aprobar esta iniciativa que se presentó porque tenemos un plan de trabajo en favor de las personas con discapacidad. Y aquí lo importante es que se difunda, que podamos hacer una convocatoria perfecta y puedan participar las personas con discapacidad de todas las regiones del Estado. Y informarles que seguimos trabajando en favor de este sector y que también un objetivo principal de esta iniciativa es que las personas con discapacidad puedan participar de manera activa en la vida pública, en la vida política. Gracias también a una iniciativa que presenté, hoy ya se encuentra establecido en la ley electoral que las personas con discapacidad tienen esos espacios garantizados. Vamos a seguir trabajando en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también estamos planteando en nuestra agenda legislativa temas en transparencia y combate a la corrupción. Por su parte, Kelly Janet Cabrera, síndica municipal de El Espinal, destacó la importancia de la iniciativa presentada por la diputada Xochitl Jasmin Velázquez. Dijo que trabajarán de manera conjunta con las y los congresistas para que las políticas públicas y los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo sean aplicados de manera efectiva. Puntualizó que cada vez se rompe más la brecha de desigualdad para las personas con discapacidad. Sin embargo, dijo, es necesario que haya participación activa en el tema político y social. Pues creo que es un paso bastante importante para nosotros, no nada más como talla baja, sino como personas con discapacidad. Creo firmemente que las personas con discapacidad no nada más debemos de ser reconocidas en la ley, sino también debemos de ser incluidas en la toma de decisiones para que las políticas públicas, los planes nacionales, municipales y estatales de desarrollo sean ad hoc a nuestras necesidades y no sean una mera simulación. Entonces, pues creo que en este sentido vamos a apoyar, vamos a trabajar de manera sinérgica con las y los diputados y los demás servidores públicos de las diferentes instituciones públicas. Hoy en día se están abriendo los espacios, se están cerrando las brechas de desigualdad y pues creo que nuestro papel justamente es participar no nada más de manera pasiva, sino también de manera activa en el tema político y en el tema también social. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de la UNR Cerqueda, MBM Noticias.